El 26 de mayo tuvimos una reunión con el Intendente Fernando Espinosa, fuimos con mis padres y bueno, en esa fuimos directamente a pedirle la recompensa, ya que creíamos necesario para que nos ayudaran con este tema, creíamos que era una puerta más que se abría si podíamos tener esa recompensa de que la gente pueda tener una oportunidad más de venir a declarar, de contarnos lo que sabía, lo que pensaba. Y bueno, después de dos meses, gracias a Dios, el tema surgió, por eso hoy estamos tratando de difundirla todo lo más posible. Creemos, como te dije recién, que es una buena oportunidad sabemos que hay un montón de gente que sabe quién fue el asesino, que vieron el auto, pero por X razón, por temor o por el maldito no te metas, o no son capaces o tienen miedo, es todo entendible, no se quieren acercar o no saben cómo hacerlo. Entonces, bueno, creemos, es una esperanza para la familia de ver que esto de la recompensa por ahí tenga difusión y que en el fondo del corazón sabemos que alguien va a ir a declarar. Ojalá que sea pronto, es una angustia diaria, ya no aguantamos más, es un dolor inmenso el no tener a él con nosotros ya hace siete meses, que no vemos su sonrisa, su alegría. Él, que era una persona totalmente sana, no se merecía para nada esto lo que le pasó. Era mi único hermano, sigue siendo mi único hermano, porque más allá de que no lo tenga físicamente, con él hablo todas las noches. Y le pido que me dé alguna pauta, alguna idea, que me ayude a encontrar al asesino, porque no vamos a parar hasta encontrarlo. Que de alguna manera, las mentiras tienen patas cortas y la justicia, de alguna manera, va a ser justicia por este asesino que tiene que aparecer. Y invitarlos a todos a reflexionar, a que fue Eric en Aldobonzi el primero de enero, pero podría haber sido cualquiera de nosotros. Este asesino estuvo una hora y media andando a grandes velocidades por el pueblo de Aldobonzi antes de atropellar a mi hermano. Entonces, es invitarlos a la reflexión, a que nos ayuden, no solamente a la familia Monty, pero a que esto no siga pasando, ¿no es cierto? Y bueno, ellos nos pueden ayudar a nosotros, la persona que sabe, así como nosotros podemos ayudarlos a ellos, ya que la plata hoy en día es necesaria. Y bueno, nos podemos ayudar mutuamente con la gente. Invito a que el que sepa, que por favor lo diga, que no se calle más, que tiene que ir a la Fiscalía número 6, se garantiza el derecho de la persona, nadie va a saber nada, así que por favor, mucha ayuda. Y mis padres están destrozados. Todos los días acá en mi casa es un infierno vivir, el no tener más a Eric, el no saber quién lo mató. Basta. Queremos salir adelante, queremos hacer un duelo de hermano y de hijo y que el asesino pague.